que lo que mi gente señores tenía un par de días estaba desaparecido muchas gracias a mi gente de méxico mi gente de colombia mi gente de ecuador mi gente de chile mi gente de united state mi gente de puerto rico mi gente de república dominicana que me activaron estaba un poquito alejado mucho trabajo en la cocina aquí allí pero ya estamos activos y la gente me pidió un mofongo un mofongo dominicano y eso es lo que vamos a hacer ya ustedes saben sigan aquí suscríbase denle like a los que ustedes quieran que este canal de ustedes aquí vamos mi gente son los ingredientes que tenemos a este mofongo es 5 camarones 4 dientes de ajo medio limón un poquito de verdurita mantequilla el plátano que no podía faltar sal pimienta salsa ragú y un poquito de vino blanco y el queso que no se puede quedar este humo fongo al estilo yo entonces señores ya que está así lo vamos a cortar como si tuviera fuéramos a cortar unos tostones a diferencia de que lo vamos a cortar un poquitico más fino vamos a hacer vamos a preparar esto como si fuera unos tostones pero ahora en este paso lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner aquí y vamos a seguir con lo siguiente ahora vamos a tomar el ajo verdad como siempre le digo a mí me gusta el ajo entero me gusta el ajo así vamos a prender la estufa con un poquito de aceite este aceite es un aceite vegetal un paso muy importante para el para el para el para el tostón frito es que usted no puede hacer echar los tostones con el aceite frío tiene que ser con el aceite caliente señores para ir avanzando lo que voy a hacer que los tostones lo voy a poner la estufa en la parte de atrás y voy a usar esta a fuego bajo un poquito de fuego bajito y voy a tomar un poquito de aceite de oliva siempre me gusta usar el aceite de oliva extra virgen esto hace que la mantequilla no se me quede voy a tomar un cucharón este sartén me encanta porque éste calienta de una vez tomé un poquito de mantequilla un papá excelente y voy a echar el ajo que aparte ahorita muchas personas muchas personas le ponen adobo le ponen adobo al mofongo yo creo que adobo ajo y mantequilla es demasiado aparte que el mofongo siempre tiene su propia salsa vamos a subir un poquito el teléfono para que se vea bien lo que estoy haciendo miren aquí este un poquito de ajo con mantequilla entonces mi gente ahora voy a tomar la salsita que preparé con el ajo con el ajo con el ajo y la mantequilla y un poquito de aceite de oliva lo voy a echar aquí miren aquí los tostones con el ajo un poquito de aceite de oliva no mucho solo un poquito lo moví un poquito ahí el aceite va a calentar rápido porque está bien esos sartenes me encantan a mí los camarones tienen algo que a mí me encantan y es que los camarones se cocinan rápido le voy a echar un chilo de mantequilla porque no hay una cosa que le dé un gusto al marisco que la mantequilla ahí tenemos entonces los camarones lo volteamos bien ok porque 5 bueno porque eso nada más para mí señores hemos pongo tradicional se hace de chicharrón de cerdo pero la persona que me pidió este plato me dijo que por favor se lo hiciera de camarones y yo hago lo que los clientes me dicen tenemos ahí ahora vamos a echar la salsa de ragú le vamos a echar un poquito de agua la salsa de ragú puede ser salsa de tomate puede ser una salsa blanca en esta ocasión yo lo voy a hacer con salsa de tomate aquí tengo un poquito un poquito de vino blanco puede ser el vino blanco de su preferencia aquí me gusta echarle siempre a los camarones un poquito de limón tengo el zapacón por aquí muy bien recuerden que estos videos son orgánicos esto lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes unos videitos de 5 o 6 minutos yo sé que si usted ha llegado hasta aquí es porque este video le ha gustado si llegó hasta aquí es porque le ha gustado recuerden el cilantro que teníamos ahorita que lo echamos ahí mucha gente le gusta picarlo bien cortito y eso cada quien señores una vasija de plástico vamos a tomar un poco ya de los tostones que tenemos y le vamos a hacer esta figura vean así con un huequito en el medio vieron como va quedando como prepare para dos puedo echar suficiente para que me quede todo bien entonces mi gente lo que le estoy haciendo es una figurita cada quien prepara su mofongo a su estilo pero en este caso estamos haciendo una delicia so miren ahí está bien lo sacamos lo sacamos con cuidado buscamos el plato lo ponemos en el medio un camarón tomamos otro camarón y tomamos la salsa de tomate y la ponemos dentro uy ayayay miren eso mi gente entonces ya para concluir el plato lo que hacemos es que tomamos el queso vean y le dejamos caer el queso así que muchas gracias y chef martes siempre con ustedes que pasen buenas noches